El Partido Acción Nacional perdió el rumbo y por ello últimamente realiza un acuerdo sin sentido, señaló Uriel Flores Aguayo del Movimiento Popular Independiente. Consideró que el organismo albiazul también carece de identidad y sus militantes no saben hacia dónde dirigirse. Normalmente todo es de autoconsumo, o sea, tenemos una clase política que se ha ido volviendo una casta política, alejada totalmente de la sociedad, de la ciudadanía, espaldas de la ciudadanía, solamente velando por sus intereses y no cumpliendo con la función que tienen. Dijo que en el caso de México hay temas pendientes muy relevantes y en los que deberían pensar los representantes populares. Por ejemplo, un representante popular, su nombre lo dice, pues nos representa al pueblo, a la ciudadanía, a la sociedad. Pero tendríamos que buscar con lupa en qué nos representa, cuándo nos representa y en dónde nos representa, porque la verdad es que están enfrascados en asuntos meramente internos. Recordó que es momento de comenzar a analizar los presupuestos del próximo año, tanto estatales como federales, y es que hace unos días la Secretaría de Hacienda presentó al Congreso de la Unión la propuesta de presupuesto de Egresos 2022. Para Imagen del Golfo, Laura Morales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!